¡Hola, lojeros! Bienvenidos a un nuevo video. Este video es un video divertido porque nos van a acompañar a mí y a una invitada especial, que es Ángela, a patinar. Entonces Ángela nos va a enseñar cómo enfrenta sus miedos porque va a probar algo nuevo, que son las rampas en patines. Entonces, vamos a saludar a Ángela que tiene un nuevo look. A ver qué opinan de su look. ¡Hola! ¡Miren qué bonita! El pelo cortito, vean la vuelta. Se lo cortó muchísimo. O sea, lo tiene corto, lo tiene como por aquí, pero ella le hizo una forma diferente. ¿Te gustó? Sí. ¿Cómo se llama ese corte? Wolf Cuts. Lo vio en TikTok. ¿Cómo acompáñanos? Vamos a patinar. A patinar. La grabaré un poquito mientras vamos, pero ya que estamos ahí, ya los volvamos a platicar. Les cuento cosas. Las mujeres ya no llores, las mujeres facturan. ¡Eso! Ya. ¿Ya está ahí? Sí. Miren, paso uno. Para que agarre confianza, vamos de la mano. Tú, no te lo traes para atrás. Aquí ya está lícito, como quiera. Bueno, hay unas partes que están muy feitas. Con las que vamos a pasar de madera. Sí, como una parte que es de madera. Pero está feita porque siempre empieza así y de repente ya me suelta y se va solita. Yo estoy en una patineta patina. aparte patina como si nada y esos patines son míos, son de mi calle miren si le quedaran como deben de quedar los efectos patinarías mejor ahora si quieres subir al tren dice con patines, ¿cómo ven? no sé hay escaleras allá ¿qué tal? ya vas a llegar al cabo ¿y dónde puedes parar? ¡se logró! ya casi llegamos ya pasamos dos ahí ya estoy viendo las rampas pero que ahora te caras una historia porque estoy emocionada justo ayer hice mi confirmación por ir a la iglesia porque en junio Ángela va a ser su primera comunión y voy a ser su madrina y estoy muy emocionada y yo también estoy viendo el catecismo, ¿verdad? sí ¿te gusta ir? no solo porque porque pero dicen que nos van a hacer un examen de todo lo que aprendimos sí, sí, pon atención no, sí pon atención, pero pero no pero no no, sí, pero no pero para que no te gusta digo, no, que sí te gusta si dice que te gustaba sí me gusta porque venden dulces pero les deberían de regalar es la iglesia aparte vas a tus primos, ¿no? sí bueno, tu primo y a mi amiga y a su amiga bueno, mi amiga también me haces la vida ahí está está padre la otra vez la otra vez que vinimos porque ya hemos venido como tres veces sí, no es menos que las sin grabar pero la otra vez la primera vez que vinimos le puse la rampa más grande y después ya no me la pude pasar porque me caí y me dio miedo pero ahora las vamos a bajar todas aunque le dé miedo sí, por ustedes oh, miren chiquillos va a romper sus miedos digo, a enfrentar sus miedos para rampas y homblo esta que está aquí esta y esta no la hace porque tiene una bajada que se curvea mucho pero todas las demás que ven sí se las avienta va a ser número uno a subir tú puedes, tú puedes tú me vas a llegar me vas a llegar según la rampa se sube así como me están viendo agarra huelo y se jala si no se sube por las orillas sentada o si no la cargo y la subo te murió F como dices tú ahí va, ahí va ahora sí te murió en la inglesa y dame eso ven ahí está el ejemplo creíste en ti y lo lograste ahora no, pero esta no va a ser la primera ok, está bien no importa vas a bajar sentada a ver tiene miedo dice y que si es siempre cuando tienes miedo está bien tener miedo mientras le intentes y entonces ahí les va como aprendió a hacerlo se sube a la rampa está así pues sentada y luego se inca y luego pone un pie pero ponlo más atrás hay un pie para poderse levantar con el otro pie para ti ahí está así ya está levantada y luego para bajar no lo hagas nada más voy a decir pone un pie adelante del otro orillita y el peso lo tiene en el pie atrás ya cuando se avienta ya se apoya con los dos pies y ya se va y es libre sí, pero primero así sí lo que más me costó fue la sensación de que está bajando porque me decía agárrame pero luego yo la agarraba y como yo estoy parada pues yo la tiraba porque yo la frenaba porque ella llevaba en movimiento entonces ya empezamos a hacerlo yo la agarro y corría con ella para que sintiera que estaba con ella o sea que la iba a agarrar pero nunca se ha caído una vez se cayó pero ya en esa rampa chiquitita chiquitita pero porque agarró un vuelo ya tengo cuenta que se fue a la orilla del pasto y se pegó en la espalda ella sola bien bien y obviamente como pueden ver trae todo el equipo de protección menos casco ¿verdad? no, casco no se utiliza para los patines pero trae rodilleras coderas y muñequeras que ya la hice maneras es bien aventada oye por mi casa están haciendo también una así pero gigante a ver vamos a ver que tenga el que ir miren llegó de una eso soy su fan soy tu fan bueno mientras se sigue subiendo y así les voy a explicar cómo la ayudé yo porque ahorita casi ni la hago nada nada más la veo nada más cuando me dice agárame la mano pues se la agarra pero si no no ella lo hace todo sola pero al principio era de que yo me subía con ella a la rampa y le agarraba la mano y corría con ella para que bajara agarrándome a mí o por ejemplo para subir también la jalaba desde arriba para que se subiera y luego ahorita por ejemplo que están conectadas las rampas que baja una y llega por el vuelo que trae puede subir la otra también bajaba ya solita la rampa y yo la esperaba en la segunda rampa y me agarraba la mano para subir se me da cuenta pero fue nada más como que para que agarrara confianza y para que supiera empezar a saber cómo medir cuánta velocidad tiene que llevar y así y ya todo lo hace sola como si nada se lo quita ¿verdad que sí? no levantó nada nada más una vez una vez le fallé porque me dijo agárrame y no la agarré pero porque iba muy bien yo sabía que ibas muy bien entonces no le agarré la mano y le sigue y yo por aquí ya te cuento debo derechito pero ya después de salir que te prometo que ya nunca no te agarró y ya pero es que era para que ahora que se podía aquí sí no me gusta que vaya sola porque me da miedo que se vaya para atrás aquí vamos ¿te vas a subir aquí? ay porque miren sube y luego hace un paso muy chiquito y luego ya está la caída aquí sí mejor la acompaño ¿lista? ¿lista? ¿desde aquí o me bajo? te bajas ok ven ella me dice claro que sí ¿aquí vas a bajar las dos? no acá porque acuérdate que ahí está feo libre y ahora un corto comercial aunque sí se cansa aunque no lo crean eventualmente se cansa es que soy mucho caro ¿y aguante? eso sí no te faltó otra vez entramos a Ángela 1 y Ángela 2 ok mi sobrina tiene un problema mental y tiene dos personalidades ¿cuánto crees? no, si date cuenta que es un juego que inventamos que compite contra ella misma entonces tiene dos oportunidades para hacer las cosas Ángela 1 y Ángela 2 es mi abuelo Kima es la jueza y yo soy Ángela 1 y Ángela 2 entonces ella tiene que decidir si gana Ángela 1 o Ángela 2 y va a ser el desempate porque la otra vez ganaron las dos no, no, eran las dos Ángela 1 ¿no? sí bueno, pero ¿qué hace? la revancha la revancha empezamos por la más chiquita ¿verdad? sí vamos ahí va Ángela 1 tiene que bajar sin caerse ni nada así todo cuenta ok, lo lograste todo bien ahora Ángela 2 la misma bajar y subir bueno, el pasado fue como empate porque los vi igual de bien ahora vamos a intentar subir con un poquito de vuelo la rampa y para saber como cuál gana si Ángela 1 o Ángela 2 se va a evaluar qué tanto batalla o no para subir y qué tan rápido lo hace sí, ya Ángela 1 no, pues nada fueron en tres pasos aparte acabado de gimnasta ahora Ángela 2 no, ya Ángela 1 se cayó bueno, ok round 2 pero ya va ganando Ángela 1 nada más por esa caída vamos a ver si si corrige el error ahí está lo logró pero date cuenta que yo le pondría de que un un 10 a un a la 1 y un 8 a la 2 hicimos una pausa para comer con la y vamos a seguir con la competencia de Ángela 1 y Ángela 2 va ¿cuánto van Kim? 1 0 ahora tienen que bajar por la rampa y con el mismo vuelo subir esta ese es el reto acción sí te dio miedo te dio miedo no, es que casi me cae ok también ahí round 2 de Ángela 2 la 2 no ganó Ángela 1 definitivamente ahora todo junto ok ahora sí vamos a pasar esa, esa esa y esa ok es el recorrido deseenle suerte ahhh esto salió mucho mejor sí ahora ángela 2 ok estuvo mejor sí claro ahí está ese es el brinco que dio sí está tiene miedo lo cual está bien pero aún así lo voy a intentar porque aquí lo voy a estar esperando para agarrarla agárame claro sí te agarras ay concéntrate no veas a la gente eso victoria te gusta hacer rampas sí qué te gusta más patines o patineta ahhh pues es que hace mucho que no tengo patineta pero si tuviera si no usaría pero también usaría más patines y quiero hacer esa rampa pero me da miedo esa rampa es aquí ya de allá pero si se fijan cómo está más curviada pero esa sí nunca la hemos hecho porque si va a agarrar una velocidad diferente y le da miedo y está más alta alta está más esta así y esta está curviada así pues si se puede pero pues si es diferente oye me quiero subir a esa pero me tengo que quitar los patines a esta este este estas rampas están así como cuna sí y quien y yo decidimos a ver quien quien se subía primero y ganamos la dos empatamos y después nos desbalamos y le dije hay que hacer esta porque esta más alta ahí está si ven quiero que vean como me desbalen el fuego ahí está ahí está adiós yo lo que hacía porque no quiero que se me rompan mis mallitas pero si traigo tenis y ella no aparte me encanta que me dijo que estaba cansada y ese es tu break según ella su break de descanso es correr y subir como burrito no se me hace buena idea pero ok a ver a ver súbete primero a ver antes de que lo hagas vamos a practicar si te vas de lado ¿cómo te pondrías? ¿cómo te acomodarías? primero o sea me hice así y después me pondría y me bajaría pero con esta parte arriba levantada no acostada ah ok está bien entonces y luego te vas a hacer para ir a la cabeza bueno pues si te fuiste un día hay que hay que comprar una caja una caja le ponemos cobijas y le ponemos unas llantas para comprarlas unas llantas así de patinete las compramos las puras llantas ok cuatro llantas y nos las traemos y me puedo subir y o también pongo con perro o sea sí sí lo hacemos y más fácil el costal como en el bosque pero yo digo que puede ser como un carrito como un carrito dices tú si se te dule mira voy a subir sin hueco sí pues ya no te dan miedo las rampas o sí bueno qué consejo le digas a una persona que nunca lo ha hecho y lo quiere intentar tú que ya lo haces que siempre esté que tenga equilibrio y que empiece así de cuatro de dos líneas de cuatro llantas los patines ajá y ya después si le sabe mucho que empiece a hacer de línea ok pero para empezar a hacer de cuatro si tiene miedo pues mira qué hábil a ver explícales todo lo que has aprendido aquí yo estoy aquí y solo te vas a ir primero si eres zurda primero empieza con el pie izquierdo ok un poquito así y ya el derecho te vas así normal pero primero empieza así con un zurda si eres derecho te vas con la derecha y te vas seguro para atrás Jim pues sí porque tienes todo el peso de tus manos ahí y te inclinas para adelante ¿verdad? si te haces para atrás ¿qué pasa? te caes te vas de espaldotas y si te caes cuando estás haciendo ¿qué pasa? te levantas exacto muy buenos consejos Ángela y siempre trata de tener equilibrio porque si no te matas y si alguien te puede ayudar a empezar mejor mira aquí yo estoy arriba sí tu peso tiene que estar en los dos patines ajá entonces este no lo levantes al modo de hacer la rampa ok solo vete jajaja otra vez como debe de ser porque eso no debe de pasar ahí está se fue mira juntos me recordaron a los niños de la película de E.T. y bueno ese es el video de hoy nos pegamos Ángela pudo hacer las rampas ya sabe ya no le da tanto miedo todavía a veces le da pero igual así lo hace y nada es muy divertido venir con ella y ver como cada vez lo hace mejor ¿es que quiere decir algo? ay ¿eh? ¿es que quiere decir algo? eh fíjate bye bueno si a este video les gustó regálenos un like compártanlo activan la campanita déjanos sus comentarios síganos en instagram y que tengan una excelente vida y en tiktok y en tiktok también sí nos vemos hasta la próxima bye 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 chau